para esta manualidad vamos a necesitar una botella de vidrio pintura negra café de la que usted tenga si tienen spray mucho mejor yo voy a usar esta y ligas óvules como le llaman entonces lo que voy a hacer es vertir toda esta pintura en el interior de este envase toda hasta que quede cubierto todo por la parte de adentro y haré esto hasta cubrir toda 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 la botella y así queda cubierta de hules usted puede darle la forma que usted guste si los quiere triangulares y así queda cubierta de hules 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 Gracias por ver el video.